Buenos días, buenas tardes y buenas noches, le habla Eleazar de Eleazar Files y en esta ocasión le traigo un nuevo desempaquetado y les traigo el Oneplus 7 Pro y vamos a abrir esta caja un caja gigante, pero para protegerlo, aquí esta el equipo, vamos a ver, tenemos esta rodita, vamos a quitar la tapa, aquí viene Oneplus, ok, aquí tenemos un cover, tenemos manuales, bien, aquí tenemos el equipo y vamos a ver que trae la caja, a este lado podemos encontrar el cargador, que es de, de cuánto, me parece que es de 28W, 5V, ok, de este lado tenemos lo que es el cable USB tipo C y no tenemos más nada de este lado y vamos a ver lo que el equipo, vamos a taparlo, mire que belleza, que bello esta este equipo y vamos a ver las características, de este lado tenemos el altavoz, el speaker, aquí tenemos el para conectar el tipo C, aquí tenemos para introducir la SIM, ok, de este lado no tenemos nada más que bajar y volumen, subir el volumen, de este lado tenemos la camarita que sale, el pop-up y tenemos el cancelación de sonido, de este lado tenemos para poner el moodle, para poner el vibrador y de este lado tenemos el botón de power, en la parte de atrás contamos con las tres cámaras y un flash LED y en la parte de adelante tenemos el dispositivo, bien, bien, la pantalla, vamos a encenderlo, tenemos el OnePlus, vamos a pasar lo que es el setup, ok, aquí tenemos el equipo, ya le hemos hecho la parte de setup y tenemos este equipo, hermoso, una pantalla de 6,7 pulgadas y es bastante, bueno, 6,67, pero 6,7 prácticamente, un equipo precioso, con las laterales tipo Edge, bien, una cámara fenomenal, recuerden que la cámara esta es tipo pop-up, no tiene tipo gota, sino que todo es pantalla, si le damos aquí, vemos como sale la camarita, bien, y aquí está la cámara, es bastante top, una cámara muy buena, muy, muy buena, de este OnePlus, miren lo que bien, excelente cámara, vamos a ver, tenemos todo panorámico, y tenemos la macro, que es totalmente super cerca, pero claro, también lo tira excelente, es una muy buena cámara que tiene este OnePlus, y eso que hay poca luz, bien, y vamos a ver un poco las características internas que tienen, lo que me encanta de OnePlus es que aquí, en hacer el dispositivo vemos casi prácticamente todo, aquí dice que tenemos un Snapdragon 855, bastante poderoso, tiene 8 GB de RAM, y tiene una cámara interna de 256 GB, tiene una cámara, la principal de 48 MP, la secundaria, que es la de, la que hace la amplitud, es de 16 MP, y la macro es de 8 MP, y tiene una pantalla fluid de 90 Hz, perdón, de 90 Hz a 6.67, fluid display, Android 11, y verdaderamente es un equipo sensacional, muy precioso, muy top, muy power, un precio asequible, un teléfono con esta característica, costaría mucho más, sin embargo, este equipo, tiene estos, este precio, sirve para jugar, es todo terreno, sirve para tomar fotos, hacer buenos videos, una buena pantalla para multimedia, una batería muy buena de 4000 mAh, puedes bajar la resolución hasta de 80p, para la resolución de 2K, para que la batería te dure un poquito más, puedes quitarle lo que es el 90 Hz, para que se ponga más fluido, y puedas también usar de más autonomía, si ese es el caso, pero la verdad, con el cargador, este tremendo cargador, carga rápida, ya en media hora, tú tienes casi un 80%, o sea, generalmente, un celular extraordinario, que se lo recomiendo a cualquier persona, bien, entonces, eso ha sido todo por esta ocasión, se despide de ustedes en la sala de la sala de FIOS, que pasen feliz resto del día, hasta luego chicos.